¿Qué son las finanzas que afectan las finanzas del organismo que hemos venido solicitando al Secretario de Finanzas y Tesorero en repetidas ocasiones con relación a las iniciativas de ley de Listelión? Y el informe de las cuentas individuales de los ex empleados del gobierno del estado que cotizaron en Listelión. Básicamente son esta información que requieren los compañeros tanto de la asociación llamada la rebelión de los enfermos, jubilados de seguridad pública y también de maestros y también un grupo de jubilados y ex empleados del gobierno del estado que han estado solicitando la reposición de sus cuentas individuales del fondo de pensiones de Listelión que ellos estuvieron cotizando quincenalmente y una vez que salen de trabajar del gobierno del estado no les han regresado esas aportaciones que hicieron. Entonces todo este grupo que es un grupo representativo de diferentes sectores de empleados que han cotizado en Listelión estamos pidiendo a través del Congreso del Estado y sus representantes al gobernador que ya lo hemos hecho en varias ocasiones sin respuesta a alguna. Reuniones que se han tenido con el anterior director con el presidente del consejo directivo del mismo Listelión que es el tesorero y también en cartas anteriores que le hemos pedido al tesorero. Desafortunadamente las distintas instancias del gobierno del estado no hemos recibido ninguna respuesta y nuevamente estamos reiterando esta petición. La verdad es que hay un grupo organizado, varios grupos organizados, los jubilados, ex empleados, etcétera, que están organizándose para de alguna manera manifestar sus inquietudes y sus necesidades de información. ¿Confías en esto o no es como predicar en el desierto? Se tiene que avanzar. El gobierno del estado está obligado a proveer la información que se le requiere. Lo estamos haciendo reiteradamente y el gobierno del estado esperamos que sensibilice a las necesidades de esta gente, de los jubilados, de los enfermos. Tienen una demanda justa, una demanda que de alguna manera es muy razonable y que el gobernador debe de estar abierto a este tipo de solicitudes y a este tipo de demandas. Estamos haciendo una convocatoria pública a todos los ex empleados, jubilados, pensionados, enfermos, empleados enfermos que no reciben asistencia médica, como sucede y como estamos representados aquí. Esta convocatoria pública a todos estos grupos para manifestarse y solicitar información y sobre todo solicitar que el gobierno del estado actúe con relación al quebranto financiero reponga la cantidad del monto del quebranto financiero y también dé información sobre las cuentas individuales de las aportaciones de cada uno de los ex empleados.